Este material es un policloruro de vinilo, es el PVC normal que lo conocemos en las tuberías de agua. Lógicamente esta resina tiene un 80% de este material y un 20% de acabados para darle color, para darle brillo, en fin, algunas de estas características que le permitan que sea un material más o menos vistoso. Por ejemplo, una construcción nueva, completamente nueva. Para poner este material en las paredes no se necesita hacer el acabado, simplemente en obra muerta nosotros vamos e instalamos este producto y queda totalmente acabado con el detalle con que el arquitecto quiere ponerlo. No necesita estar totalmente acabado. En obra muerta nosotros lo instalamos y queda muy bien. Este es un material muy amigable y que por supuesto daba muchos beneficios, no solamente en el aspecto de la elegancia que da al ambiente, sino también por los beneficios de, qué sé yo, acústicos, temperatura, muchas de estas características que otros materiales no lo dan. Soluciones a las construcciones, por ejemplo, cuando tenemos una humedad permanente en una pared, esto lo soluciona. Lógicamente que no lo seca, pero esto lo aísla de la humedad que persiste en una pared, esto lo aísla y lo mantiene con una diferente vista del ambiente. No.